de gran relevancia nacional y local en lo que concierne a las garantías que se deben brindar en las próximas elecciones que se avecinen. Vamos a hablar de garantías electorales en la ciudad de Bogotá, también hablaremos acerca de pedagogía electoral, de delitos electorales, vamos a hablar de las penas y las sanciones a todas las personas que cometan delitos electorales. También vamos a hablar de participación política de funcionarios públicos y les vamos a dar a conocer un plan que adelanta el Ministerio del Interior que se llama el Plan Ágora y Uriel, que busca garantizar el proceso electoral el próximo 27 de octubre. Una vez más, bienvenidos a todos ustedes y damos inicio a la agenda del día de hoy.